Mi nombre es Laura Macías y estudié Marketing Digital en LCI Bogotá. Porque tengo una empresa de moda, entonces me parecía importante tener las bases de Marketing Digital. Escogí LCI Bogotá porque ya conocía la universidad, porque sabía cuál era su método de llegarle a los estudiantes, entonces me pareció bastante interesante volver a tener una experiencia más acá. Las bases eran bastante diferentes porque el profesor le llegaba mucho más al estudiante con hechos, nos mostraban muchos ejemplos, nos hacían actividades y bueno, en sí el diplomado fue muy bueno. Aconsejo mucho a todos que hagan el diplomado de Marketing Digital porque es algo que viene moviéndose un montón y es lo que viene a futuro en todo el marketing, en todas las empresas lo están manejando. y acá pues me pareció muy chévere.